Muchísimas gracias a todas y todas por venir al acto y vamos a acabar concluyendo con el himno de nuestra tierra, ¿vale? Bueno, Mariquilla lo va a entonar, que lo hace mejor que yo. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. A decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluza levanta, oh, pedí tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad. Las andaluzas queremos volver a ser lo que fuimos. Gente de luz que a la gente, alma de pueblo le dimos. Andaluzas levanta, oh, pedí tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad.